La representante Miranda parece olvidar que Montes le entrega la bolsa llena de billetes, es directamente a Petro. Claro, terrible lo de Vitalogic. Supongamos que si usted mete a Vitalogic y lo compara con tener a Roy Barreras o Armando Benedetti o a Piedad Córdoba dentro de su equipo básico de campaña y de gestión, y empatemos la cosa en términos de mala corrupción, le metemos las bolsas de Montes y la preclusión oscura y sospechosa a la corte, digamos que ambos son igualmente corruptos, o le podemos meter varios secretarios de la alcaldía de Petro condenados por corrupción, o las motos eléctricas, los camiones de basura, o el peatonal de la séptima, y otras corruptelas, llamémoslo que para la doctora Miranda sean menores de su candidato. De todas formas, ella debería decirle al público hoy, sí, el hecho de desconocer abiertamente los resultados, de incitar a la violencia urbana y subversiva, y de anunciarnos y amenazarnos con que va a volver a fabricar bombas, que era lo que él hacía, instructor de bombas del M-19, o promotor de la toma y el banchidio colectivo del Palacio de Justicia, si eso no le parece un motivo oscuro para la continuidad democrática en el país, y el apoyo, obviamente, de todas las jerarquías venezolanas, las FARC y el ELN, o sin perjuicio de haber insinuado el perdón al Golfo y a Sinaloa. Entonces, supongamos que nos llegamos a la triste conclusión de que ética y moralmente, en cuanto a corrupción, ambos candidatos son tan malos, sería bueno que la doctora Miranda nos dijera si ella va también a desconocer los resultados del próximo 19 de junio, en atención a lo propuesto por su jefe político, Gustavo Petro. Primero, yo le pido respeto, porque yo no tengo jefes políticos, porque yo tengo referentes en la política, como lo puede ser Antanas Bocos, como lo puede ser el propio Sergio Fajardo, pero yo no tengo jefes políticos. Y si una mujer que me echó a pulso, me echó sola, las pasadas elecciones, de lo que yo soy capaz, déjeme terminar de hablar, señor, de lo que yo soy capaz, a que 120 mil votos, la mayor votación en la historia del país, en la Cámara de Representantes, sola, sola. ¿Sabe por qué no dije mi apoyo antes a Petro? Porque quería demostrarle a mí misma, pero también al país entero, de que podía hacer las cosas sola y que luego no dijeran que es que era porque tenía, o porque yo estaba apoyando a Petro, porque ha recibido el guiño de nadie. Así que yo soy independiente, sola, y si hoy deseo estar en la campaña de Gustavo Petro, es porque considero que es la mejor opción. Usted a mí me habla de muchos hechos y yo también le puedo hablar a usted de bastantes cuestionados que los tienen debajo de la mesa, porque yo conozco la política, doctor Enrique, porque yo estoy en el Congreso todos los días y sé quiénes están con Rodolfo y quiénes están con Gustavo Petro. Claro, hay personas que a muchos no les gusta un Roy Barreras, a muchos no les gusta una persona como Benetti, pero está sobre la mesa, de cara al país, pero no solapadamente, que me parece muy bien que tengan a Catalina, una mujer correcta, honesta, con un trabajo impecable en el Congreso. Pero Catalina, hablemos de los que tienen tapados por debajo, hablemos de Anaya, un político en Santander bastante cuestionado. ¿Por qué? Porque no escuchamos lo que dijo el mismo Emilio Tapia sobre Rodolfo Hernández y sobre lo que le había propuesto para que hicieran negocios en Santander. ¿Por qué no hablamos de los hijos de los parapolíticos que están hoy en campaña de Rodolfo también en Santander? Entonces, a mí me parece muy injusto que usted se refiera en esos términos hacia mí, porque yo, si algo me he caracterizado, es que no me importa quién sea la persona y lo he hecho con la alcaldesa Claudia López, que es de mi propio partido, alcaldesa de Bogotá, y he sido crítica. Y le he dicho las cosas cuando no me parece, se los digo y se lo digo en la cara. Y a mí no me tiembla la voz para decirle en la cara a las personas cuando cometen un error. Lo mío no es un cheque en blanco. Yo no estoy acá para lavarle la cara a absolutamente nadie, pero yo sí puedo mirar a los ojos a los colombianos y decirles, sobre todo a los bogotanos, y decirles que estoy con Gustavo Petro porque lo conozco, porque he estado cuatro años en el Congreso con él y aunque tengo profundas diferencias con él, o sea, hemos dado la lucha contra cuando querían, por ejemplo, acabar la ley de garantías. ¿Quiénes salimos? Nosotros. Cuando estábamos en el caso del Ministerio de las TIC de Centros Poblados, ¿a mí quién me apoyó? Gustavo Petro. Y esas personas que usted señala, a mí me apoyó María José Pizarro, a mí me apoyó David Rasero. Y con esas personas es con las que yo ahorita salgo a la calle a hacer política ahorita. Entonces, no es injusto conmigo, no se le prenda lo machista de Rodolfo. Yo estoy acá por mis propios medios y yo sin jefes políticos. ¿Se va a invocar la insurrección social cuando no gane Petro? Señor, yo soy profundamente defensora de las instituciones, aun cuando no me gustan o no estoy de acuerdo con sus decisiones. Y lo sabe todo el país. Usted acá está tratando de, digamos, de colocarme en un nivel de que quiero la insurrección, de que estoy apoyando. No, señor. Gustavo Petro es el que dice eso. Señor, no es cierto. Gustavo Petro. Sí, es cierto. No, es que usted tergiversa las palabras. ¿Qué fue lo que se dijo? Que hace un tema de fraude. Que se había un tema de fraude, pues se desconocía el resultado. Eso lo dijo Gustavo. Ah, es un tema de fraude. No va a reconocer ningún problema. Usted puede tratar de decir todas las mentiras que quiera, pero el país sabe lo que se dice. Yo quiero decir una cosa. Yo quiero decir una cosa. Señora. Yo voy a reconocer una cosa que es muy importante y es la cantidad de luchas desde la Ola Verde, que he dado con Katrin Miranda. Y yo, pues, jamás le he atacado a ella como persona. Ella lo sabe. Pero yo creo que aquí estamos en unas orillas diferentes y hay que ser, digamos, hay que sacar lo mejor que tenemos para que este país, una vez ganemos las elecciones nosotros, quede en paz y reconozcan esos resultados, Katrin. Yo no te voy a preguntar si vos vas a reconocer o no unos resultados, pero yo sí creo que todos reconocemos el peligro tan grande que hay, que una elección que puede quedar, que va a quedar muy cerca y va a ganar, Rodolfo. Si todos no estamos listos para reconocer los resultados electorales, estamos preparándonos para un tema realmente muy delicado en este país. Así que demos todas esas discusiones, pero yo sí, digamos, la invitación es a que, digamos, aquí se van a respetar los resultados, la institucionalidad y también, que es una cosa que hace Petro, que es absolutamente irresponsable y es, digamos, avivar el sentimiento de que va a haber fraude. No, no, no. Hacer fraude en las presidenciales, en Colombia, digamos que tiene, es bastante, digamos, complicada esa aseveración. Pues yo vengo del mundo de Sergio Fajardo, donde nosotros, pues, casi que a la media hora de que estén dando los resultados, ya estamos diciendo que sí, que los aceptamos, que así es la vida. Pero sí, es una invitación a que no incendamos esto, porque hay mucha gente muy interesada en incendiarlo y de que se empiece a hablar de no respetar. ¡Gracias! ¡Gracias!